Acusan a Esteban Loaiza de tener dos toneladas de estupefacientes en su casa de Tijuana, Baja California. Hola, hola familia Lit, soy Carol y hoy vamos a opinar sobre las noticias que la Procuraduría General de la República solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional que protegeran la casa de Esteban Loaiza tras su detención por tener dos toneladas de estupefacientes. Tengo que felicitarme yo misma porque no puedo creer que pronuncie esas palabras bien. Procuraduría, es la más difícil para mí, mis llamitas, pero lo logré. Como saben, Esteban Loaiza es tijuanense y tiene una casa en este estado fronterizo. Tras su detención en San Diego por supuestamente traficar medio millón de dólares en cocaína, la PGR recibió información que también habían drogas en la vivienda de Esteban, pero en Tijuana, México. Según informa el primer sistema de noticias de Tijuana, el mismo día, 14 de febrero, día que Esteban se declara inocente en una corte de Chulavista, California, la PGR fue notificada que en casa de Loaiza había dos toneladas de marihuana. O sea, mis llamitas, 4 mil libras. Eso es más de lo que pesa un rinoceronte de Sumatra. Rápidamente, la PGR solicitó a la Sedena el resguardo del lugar para que nadie entre a la casa y ya se pueden imaginar, se puedan llevar el cargamento o traten de manipular alguna cosa que sea dentro de ella. Desde tempranas horas, el 14 de febrero, los militares rodearon la vivienda de Esteban Loaiza localizada en la calle de Las Peñas, sección Costa Hermosa, en la demarcación de playas. Se dice que estarán ahí hasta que sea liberada una orden de cateo y que de esta manera puedan sacar las supuestas dos toneladas de marihuana. Todo parece indicar que las cosas van de mal en peor para Esteban Loaiza, quien, según documentos de la prisión de South Bay Detention Facility en Chula Vista, todavía continúa bajo arresto y no ha pagado la fianza interpuesta por el juez de 250 mil dólares, que tendría que pagar el 10%, que serían 25 mil dólares para poder salir en libertad. Por el momento, la policía está ofreciendo una recompensa de hasta mil dólares por información sobre Esteban Loaiza en este caso. Las cosas se están poniendo peludas, mis llamitas, para Esteban Loaiza, no solamente aquí en Estados Unidos, sino que también en México. Como les comenté, se dice que no sale por temor, se siente más seguro en la prisión. Imagínense, ahora ya no va a poder ni regresar a México si llegara a salir esto. Cierto de que le encuentren toda esa cantidad de drogas en su casa. Por su parte, el vocero de la Fiscalía de San Diego declaró en entrevista lo siguiente. ¡Robótico! ¿Qué dijo el fiscal? Mis llamitas, parece que mi robótico se me ha enfermado. Lamentablemente tengo que decirles que se me enfermó y tendré que llevarlo al hospital. Más adelante les tendré más información sobre la condición en que se encuentra el robótico. Por ahora, se los voy a tener que contar yo. El fiscal dijo lo siguiente. Lo vamos a tratar en una forma justa, pero en una forma agresiva. No hay ningún favoritismo, no hay ninguna preferencia. No importa que sea una persona famosa. Además, por tratarse de un ciudadano de origen mexicano, el Consulado General de México ya metió sus narices en San Diego, informando que verificarán las condiciones en las que se encuentra Esteban Loaiza, que hayan sido respetando sus derechos y que cuenten con asesoría legal. De lo contrario, expuso la cónsul Marcela Celorio Mancera. Le brindarán uno. La representante diplomática dijo lo siguiente. Él directamente no nos ha buscado, pero es nuestra obligación asegurarnos que tiene una defensa. Y bueno, me imagino que si ya tiene un abogado y lo van a defender, pero nosotros queremos asegurarnos que es así. Supuestamente ella dice que hasta el lunes fue que se enteró de la detención de Loaiza. Ay, mis llamitas, mi opinión. Qué raro que ahora se está metiendo hasta el consulado. Con tanto ciudadano mexicano en las pisiones, les interesa Esteban Loaiza. Ese sí les interesó. ¿Qué opinan ustedes de esa intervención tan rápida del consulado? A esos pobres que se encuentran ahí, ni un saludo les manda y ahora quieren asegurarse que Seba Loaiza esté bien asesorado, bien defendido, bien protegido. Que ni siquiera los buscó para que lo protegiera. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen? ¿Creen ustedes de que eso sea verdad que realmente tenga dos toneladas de marihuana en su casa de Tijuana? ¿Qué onda que rápidamente les avisaron a la PGR y que rápidamente mandaran a los militares a su casa? Me encantaría saber, me muero por leer sus comentarios, mis llamitas, de todo este merequetengue que se le está armando a Esteban Loaiza. No solamente aquí en Estados Unidos, sino que también en México. Déjenme sus comentarios. No se les olvide, no se vayan sin darle un me gusta a este video. Los que me visitan por primera vez, suscríbanse y sean bienvenidos a esta familia. Y mis llamitas, no sean egoístas. Compártanme en las redes sociales. Síganos como Carol Tamiko o en El Bracero. Continúen conmigo haciendo click a cualquiera de sus videos que ven en pantalla. Dios les bendiga. Hasta la próxima.